Fernando Martins, nombre de bautismo, nace en Lisboa, en el seno de una familia acomodada en el 1195. A los 15 años entra en el monasterio de San Vicente de los Monjes de San Agustín, a pocos kilómetros de Lisboa. Tiene sus óptimos maestros, convirtiéndose en un fervoroso agustino. En Coimbra conoce a los frailes de Francisco de Asís que habitan en el cenobio de San Antonio de los Olivos, cerca del monasterio, en el que con frecuencia van a pedir limosna. El regreso de Coimbra ve los restos de los cinco frailes franciscanos quienes fueron martirizados por los musulmanes en Marruecos. Lo golpea profundamente. Estos hijos de Francisco no bromean. Es más, toman el evangelio al pie de la letra y están dispuestos a dar su vida por su ideal. Fernando obtiene el permiso para hacerse franciscano. La imposición del rudo sayal ocurre en el verano de 1220, convertido a Frania Antonio. Abraza el carisma franciscano. Después de haber adquirido junto a los agustinos un riquísimo batje cultural, sobre todo bíblico y patrístico, que en aquellos tiempos no habría podido conseguir entre los franciscanos. Va así donde Francisco está preparando el famoso capítulo de las estereas. Durante el capítulo es un simple fraile portugués desconocido, incluso para el mismo Francisco. En aquellos días queda encantado contemplando la humildad del fundador. Muy pronto se revelan sus dotes de predicador y de teólogo. A Fran Antonio, salud, le escribe entonces Francisco. Me gustaría que enseñaras teología a los frailes con tal que en tal ocupación no extingas el espíritu de la santa oración y devoción como está escrito en la regla. Así, Antonio enseña teología y predica a la gente según su enseñanza. Todo cristiano debe moldearse sobre la ley trinitaria del amor, hacia Dios y hacia el prójimo. Muere en Arcella, a las puertas de Padua, donde los frailes han abierto un hospicio el día 13 de junio de 1231. Su cuerpo es sepultado en la iglesia de Santa María, Mater Domini, donde hoy se levanta la famosa basílica. Los innumerables milagros atribuidos a él lo han vuelto uno de los santos más protectores y famosos. La tradición quiere que incluso pueda cumplir 13 milagros al día. Las trece gracias, patrona de Padua, del Beneto y de Portugués, el protector de los hambrientos, de los náufragos, de los mensajeros y de las muchachas casamenteras. Es invocado contra la esterilidad conyugal y sobre todo para el hallazgo de los objetos perdidos.